Quiero ser la primera dominicana en obtener la corona de nuestra belleza latina. ¡Clariza Molina! Decidí regresar porque es la oportunidad para yo tener mi carrera de televisión. Me hizo una mujer mucho más segura de mí misma. He crecido un montón. ¡Aplausos, señoras y señores, para Clariza Molina! Esta niña viene al porte, se mueve muy bien, tiene humildad. Felicidades por todo lo que tú has hecho. Vamos a ver esto y mucho más. Pero es todas las cualidades que estamos buscando, así que la mejor de las suertes. ¡Oh, Dios mío! Se convierte en reina de nuestra belleza latina VIP, ¡Clariza Molina! Nuestra belleza latina fue la llave para yo entrar al mundo que yo quería. Te da más allá que la corona. Estos últimos años no he parado, no he parado de estar en Nuestra Belleza Latina 2015, en Miss República, Miss Universo, Nuestra Belleza Latina VIP, un video musical, conducir a la alfombra más importante de mi país, premio soberano. Yo trabajé el doble, yo creo que Dios dijo, bueno, te voy a dar doble. Y creo que sí lo supe aprovechar. ¡Fantástico! Como lo dije en este momento, fantástico, Clary. De verdad que, bueno, como ya lo mencioné, no pudo estar aquí con nosotros, pero eso no nos limita a poder celebrarte, a poder felicitarte. El paso por nuestra belleza latina de Clariza Molina fue un paso también impecable. O sea, yo creo que ella, para el público, desde el principio, pues se inclinaba a la corona. Pero escúchame una cosa, yo me acuerdo que Clariza va a las audiciones del año que yo estoy de juez. ¿Del 2015? Del 2015. Y tú no le diste el pase. ¡Qué mal! Es que... ¡Es verdad! ¡Entrese, Tare! Te puedo preguntar por qué llega la muchacha a hablarte así. No me había dudado. Tú le dijiste a Clarice que se veía arrogante. No tienes que recordar lo que le dije. No, no te lo voy a recordar para que hablemos de eso. Yo te voy a decir lo que pasó. A ver, tú llegas a una audición y los jueces que están ahí tienen un feeling, tienen un sentimiento. En ese momento, eso es lo que sentí. Yo soy una persona de feelings y eso te garantizo que de alguna forma le ayudó a ella para entender muchas cosas y para actuar diferente y para hacer diferente. La vida la tenía destinado estar y llegó otra oportunidad que me imagino es que cuando Osmel la llama. Entonces, bueno... Y quizás en ese momento en que le dijeron que no, realmente no estaba lista. Necesitaba pasar por todo lo que sucedió, crecer, hacerse reina en República Dominicana, chocar contra Miss Universo y entender muchas cosas del proceso para después presentarse a un VIP ya lista para recibir la corona. Pero Clarice es uno de los ejemplos, al igual que ustedes, de que este programa realmente funciona y les da muchas oportunidades a las muchachas.